Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más de Foami Sweet Dolls. El día de hoy, ahora sí vamos a terminar la cabeza de la fofucha LOL Unicornio. Los moldes los van a encontrar en mi página de Facebook. En las fotos, abajo les voy a dejar el enlace. Ahí van a encontrar moldes y lista de materiales. Vamos a utilizar la bolita más grande que es la que se da la cabeza. Y lo primero es que todas nuestras bolas, cuando compramos las bolitas, todas tienen su marca de fábrica por la mitad. Aquí les marqué un poquito para que lo puedan ver mejor. De esa marca de fábrica vamos a medir 2 centímetros hacia un lado, cualquiera que sea. 2 centímetros y vamos a ir marcando todo, todo, todo alrededor de la bolita. Ya que hayamos marcado, tomaremos nuestra navaja o el cúter y vamos a cortar esa parte. Ya que retiré los 2 centímetros de un lado de la bola, voy a tomarla de esta forma y voy a tomar mi cinta de medir. Y de la parte de cualquier lado que ustedes quieran, van a medir un centímetro. Hicimos una línea lo más derechita que se pueda porque vamos a retirar esa parte. Antes de cortar vamos a hacer un par de marcaciones más de esa línea, del centímetro hacia arriba. Vamos a hacer otra marcación, un centímetro y medio más arriba. Marcamos un centímetro y medio y vamos alineando o haciendo una línea guiadas por la línea que acabamos de marcar. Y nos quedará de la siguiente forma. Ahora de esa línea hacia arriba vamos a marcar otro centímetro más. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, tomando como referencia la línea que acabamos de marcar. Ahora voy a tomar mi cúter o mi navaja y voy a quitar la primera, de donde marcamos la primera línea. Voy a hacer un corte completamente recto. Y quitamos esta parte de aquí, ya no nos sirve. Ahora, de la segunda línea que acabamos de marcar vamos a colocar nuestro cúter como un poquito en diagonal. Y vamos a hacer un corte en diagonal aproximadamente como medio centímetro de profundo. Y lo mismo vamos a hacer de la tercera línea, pero al contrario con nuestra navaja en diagonal aproximadamente a medio centímetro también de profundidad. Y nos va a salir un gajito así de esta forma y ese corte va a verse metido así como en diagonal. Y esta vez lo que será nuestra cabeza. Ahora vamos a quitar todos los bordes con el cúter para poder comenzar a lijar y que la cabeza nos quede más redondita. Vamos a comenzar lijando para dejar muy suavecita esta bolita para poder termoformar. Bueno, la cabecita que ya está. La cabecita queda de esta forma ya lijada. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a termoformar. Voy a comenzar por la parte de atrás y ustedes pueden termoformar del color que ustedes quieran porque esa parte se va a tapar con todo el cabello y no se va a ver. Voy a termoformar la parte de atrás en color rosa. Después voy a voltear la cabecita y voy a termoformar el color piel. Ahora voy a recortar todo el exceso. Termoformar la cabecita ya nos queda de la siguiente forma. Lo que van a hacer es partir su cabecita por la parte de atrás. Van a medir donde van a insertar el palito para el cuello. Casi inserté o hice el agujerito casi junto a la unión donde queda el color rosa. Y de ahí me guié y tracé una línea todo hasta la parte de lo que será la frente porque vamos a comenzar a pegar el cabello. Les recomiendo que impriman, que si ya sacaron sus moldes claro y recortaron, impriman otra hojita más para que la usen como unas instrucciones o una guía. Para que vean como va a ir pegado el cabello. Están acomodados exactamente como van en la cabeza. Entonces esto pues les va a ayudar bastante. Y les digo que sería bueno que imprimiera para que la tuvieran a la mano y pegando el cabellito poco a poco. Entonces vamos a comenzar con los dos blancos y voy a utilizar pegamento instantáneo. Aquí ya está la forma, como ves, van a ir así pegados. Entonces yo los tengo así, así es la manera en la que los vamos a pegar. Vamos a cortar. De cada cabellito vamos a hacer un cortecito aquí en diagonal. Como de manera biselada en esta parte de aquí a los dos. Vamos a colocarles pegamento instantáneo en esa parte. Y estos dos los voy a comenzar a pegar en donde comenzó el color rosa y terminó el color piel. Tratando que me queden lo más derechitos posible. Como hicimos un cortecito como biselado, entonces va a quedar levantado el cabellito de esa forma. Así. Vamos a pegar uno de cada lado. Y juntito, muy juntito al otro, tratando de que no se vaya a notar, pues el color rosa que está por debajo. Y nos quedarán de la siguiente forma. No vamos a terminar de pegar, vamos a ir pegando cabellitos, midiendo y acomodando. Y al final ya nada más vamos pues uniendo. Vamos a tratar de que todas las piezas que vayamos pegando por todo alrededor lleguen a un cierto punto. Donde se verá una unión, ahí todos van a llegar en esa parte. Y ahí pues vamos a colocar la coletita. Las dos partes que vamos a pegar a continuación serán estas dos partes. Una es en color rosa, la otra es en color verde agua. Y irán de esta manera. Así pegados delante de los del color blanco. Y esta parte que es un poco más ancha, más grandecita, es lo que va a ir hacia la parte de enfrente de donde vamos a guiarnos y va a ir pegado todo el cabello que va a ir pegado por todo el contorno de lo que es la cabecita, pero por la cara. Entonces voy a colocar primero en un lado pegamento instantáneo en el pequeñito y en el lado más largo, más grande. El lado más pequeñito va a ir para el centro y puedes subirlo un poquitito sobre el color blanco. Y la parte más ancha pues va a ir para enfrente, así de esta forma. Siguiendo el orden de la guía que tenemos aquí, al lado de los que acabamos de pegar, pues vienen dos en color moradito o lila. Entonces tienes que fijarte en qué posición están, van a ir así en la parte de enfrente y entonces vas a hacer el cortecito en diagonal y vas a pegar. Para pegarlo puedes ponerlo muy juntito o tratar que se vea como un poquito por debajo del color rosa que acabamos de pegar. Y sobre todo tienes que tener en cuenta que al momento de ir pegando por todo alrededor, pues se vaya viendo como pegado derechito para que no te quede uno más atrás de este lado y otro más adelante de este lado. Entonces trata de llevar la misma distancia en esta parte por todo alrededor de la cabeza. Ahora para darle un poco de movimiento al cabello y se vea más como un cabellito natural que está uno más sobre otro o que se vea así como el movimiento, en esta parte sigue el morado o lila que son estas partes de aquí y después continúa el color rosa detrás de ese. Pero yo quiero que el morado quede más sobrepuesto que el color rosa. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte de aquí? Voy a medir, continúa aquí el morado, que me quedaría más o menos aquí, sobreponiéndolo un poquito sobre el color blanco. Entonces, pueden utilizar un lápiz y de una manera muy suavecita marcar, tanto de un lado como del otro lado, pues para que quede parejo el cabello. En esta parte de aquí yo voy a dejar ese espacio sin pegar el color morado y voy a pegar el color rosa en esta parte de aquí. Entonces, voy a tomar las dos piezas que son rosas, voy a pegar una hacia un lado y la otra hacia el otro, pero voy a cortar como hemos estado quitando, como en diagonal, esta parte de aquí. A continuación, irían dos verdes turquesa y después dos morados. Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con estos. Vamos a medir el espacio que dejaríamos con el verde, subiendo un poquito sobre el color rosa y marcando en esta parte de aquí, donde terminaría el color verde. Voy a colocar el color moradito. Pegaré igual con pegamento instantáneo. Ya en la parte más de atrás de la cabeza, pues irían dos en color rosa, que serían estos. Vamos a cortar en diagonal este y este. Les colocaremos un pegamento instantáneo y vamos a pegar. Ustedes pueden utilizar también la hoja para ponerlos sobre el molde y así para que no se equivoquen donde vire el corte en diagonal. Van a cortar uno, después el otro. Y las que siguen a continuación es una rosa al lado izquierdo y una en color verde turquesa o aqua, lado derecho. Vamos a cortar en diagonal también. Serán una color verde agua. Y una lila o morada. Ya para la última de color blanco, chicas. Antes de pegarla van a acomodar su cuello donde va con la cabeza. Y entonces si tú notas va a quedar muy poquito espacio. En ese espacio esta parte será lo que quede pegado al cuello. Puedes acomodarla sobreponiendo un poquito sobre cada color y quedará de la siguiente forma. Pero a lo mejor notarás que esta parte quedará a lo mejor un poquito más larga. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta parte? Ajustarla. La vas a medir muy bien que rodee perfectamente lo que es el cuello y a mí aquí me sobró aproximadamente un medio centímetro de esa parte. Entonces lo único que vas a hacer es cortar ese pedacito para que vaya a quedar completamente alineada con todo el cabellito que venimos pegando por la parte de atrás. Ahora para que no midas la otra simplemente las juntas y también cortas la misma distancia en esta parte. Y vas a recortar en manera diagonal esta parte de aquí. Aquí donde acabamos de ajustar quitaremos solamente un poquito. Entonces ya ponemos el pegamento en el lado que ajustamos y pegamos sobreponiendo un poco sobre el color rosa. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Donde ajustamos un poquito colocamos pegando. Pegamos. Y entonces como ves ahí ya nos queda la parte donde va a ir metida el cuello. Esta parte de aquí. Ahora algo muy importante chicas antes de terminar de pegar las otras partes y comenzar a unir. Fuimos pegando el cabello y queda levantado. Lo que podemos hacer en esta parte es tomar tu plancha y colocar el cabellito así. El que queda despegado sobre la plancha. Nada más calentar un poquito pues para que se vaya a molde. Para que cuando peguemos se amolde perfectamente a la cabeza de la fofucha. Y vamos a comenzar a pegar chicas este cabello y ahorita al final ya pegamos los cuatro que nos faltan. Voy a comenzar a pegar por este que quedó completamente por debajo en un lateral que es el color blanco. Y aquí si pues ya puedes poner pegamento directamente por un lado, el otro y acomodas. Y quedará así ya pegado. Me voy a girar la cabeza y voy a pegar el otro blanco del otro lado también. Para que el cabello pues más o menos nos quede de la misma forma por los dos lados. Pego el blanco. Y entonces aquí tú te vas a dar cuenta. Que ya en este punto todo el cabello vamos a tratar de hacer que llegue más o menos a donde está aquí el color blanco. Enseguida voy a jalar este un poquito más los colores blancos de la parte de arriba. Los voy a estirar un poquito. Jalen con mucho cuidado. Tratando de que se direccione hacia el punto de donde pegamos el otro color blanco. Si. Ahora después de este voy a jalar el moradito un poco también. Y voy a pegar. Ahora voy a pasar por los que quedan como por la parte de atrás. Y voy a jalar este color rosa hacia esta parte de aquí. Entonces voy a colocarle pegamento. Y lo voy a traer hacia donde llegó todo el otro cabello. En esta parte de aquí chicas este me quedó bastante más largo. Entonces aquí nada más le voy a hacer un cortecito. Que quede como en punta. Porque si no todo ese ese pedazo grande que nos quedaba ahí. Pues va a ser como que como que todo el cabello quede muy levantado en esa parte. Nada más vamos a ajustar esa parte. Tratando de que quede unido aquí en esta parte. Voy a jalar el otro rosa también. Antes de pegar este verde también voy a pegar este moradito. Y este me va a ayudar a cubrir. Igual este en la punta del color rosa que quedó aquí. Y vas a notar que también queda un poquitito largo. Entonces también voy a cortarle en esta parte de aquí un poquito. Entonces voy a seguir la curvatura del cabello chicas. Para que no se les haga muy difícil. Pueden hacerlo así. De este lado también. Nada más siguen la curvatura igual del cabello y quitan la puntita. Y van a pegar aquí. Así. Ahora voy a pegar el verde y el rosa de este lado. Enseguida voy a pegar el morado y el verde aqua de este lado. Ahora vamos a pegar estos rosas de aquí del centro. De la parte de la cabeza por atrás. Ahora de una vez vamos a pegar estos que tenemos aquí arriba. En la parte de la cabeza de arriba. Que es un rosa y un verde aqua. O un turquesa. Y coloco pegamento. Entonces así va nuestra cabecita chicas. La parte de arriba que nos quedó vacía junto al color blanco. Pues aquí nos quedarían dos. En color morado. Vamos a ponerlos. Ahora aquí pues ya nada más nos hacen falta Otros dos en color verde Y vamos a hacer exactamente lo mismo Y nos queda así Voy a tomar mis tijeras chicas Porque esta punta que queda aquí Yo quiero que quede al ras De donde empieza este cabellito morado Entonces veo que se sobrepasa Para el color piel bastante Y pierde aquí como ya la forma Entonces lo que voy a hacer Es que desde la punta Del color blanco Le voy a quitar aproximadamente unos 3 milímetros Siguiendo la forma del cabello y corto Entonces al momento que vaya a comenzar a pegar Esa punta de color blanco Ya me queda junto al color morado Y ya me es más fácil Traerlo hacia arriba nada más Voy a hacer lo mismo Con el otro cabello chicas Cortando desde la punta Siguiendo la forma que ya tiene el cabello Voy a cortar unos 3 milímetros Si la pieza que tú estás pegando Te quedó justa La punta esta Donde está el siguiente cabellito No tienes que recortarla Así queda el cabello Completamente pegado De nuestra LOL Unicornio Nos falta fleco Y nos faltan coletitas Antes de poner todo eso Chicas voy a tomar mi navaja Quiero dejar esta parte lista Vamos a comenzar por la parte de enfrente Entonces van a tomar su navaja Ya esta técnica Ya conocen que a mi me gusta Y van a comenzar a hacerle Como textura A cada parte del cabello Ustedes deciden cuantas líneas Simplemente le van a ir dando Movimiento a esas marcas Por toda Por toda la cabecita Recuerden No abusar de su fuerza chicas Porque pueden partir demasiado El foamy o si su navaja es nueva Puede cortar bastante Entonces les recomiendo Que prueben Y lo marquen Que se note Pero de una manera delicada Que no vayan a agujerar Como les digo O a partir completamente el foamy Que no vayan a agujerar 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 Gracias por ver el video. 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 Y la vamos a sostener ahí un poquito para que se amolde el fleco. Ahora bien chicas, vamos a pegar, pero vamos a ponerle pegamento solamente como en la parte del medio, en la parte del medio de aquí del fleco, no coloquen las orillas. En las orillas no, nada más un poquito en el centro para colocarlo y ahorita lo terminamos de pegar. Colocan ustedes sobreponiendo un poquito sobre el color verde y el color rosa, entonces se ve así. Ahora van a tomar estas dos otras partecitas que son del fleco y entonces van a meter una un poquito debajo del color morado y la rosa, pero primero las vamos a colocar en la plancha también para darles un poquito de volumen y se amolden también mejor a lo que es la cabecita. Me quedará así chicas de la siguiente forma. Y ahora sí voy a terminar de pegar esta parte del cabello, primero el verde, enseguida el color rosa. Y por último voy a pegar, pues el moradito para que cubra un poquito, para que cubra un poquito de cada lado de cada color. Entonces coloco pegamento instantáneo, lo voy a esparcir con un palito por los laterales y lo acomodo y lo dejo caer encima de esos dos colores. Y me va a quedar así chicas la cabecita, vuelvo a colocar sobre el cuerpo para que vean la forma que va tomando. De esa manera ya tenemos todo el pelito listo, entonces ahora también voy a darle un poquito de movimiento a ese cabellito también. Bueno chicas continuamos con nuestra clase. Antes de hacer la carita, me refiero a pintura del rostro y todos los detalles de pintura que lleva nuestra fofucha LOL Unicornio, vamos a hacer las coletitas. Yo en lista de materiales les dejé que pueden utilizar masa flexible, estas yo las hice con masa flexible o masa de eva o ese foamy moldeable. Pero sé que en muchos lugares no se encuentra y por esa razón yo les puse que la vamos a realizar con bolitas de unicel. Les pedí tres números cinco, dos las utilizamos para el cuerpo, entonces nos va a quedar una. Vamos a tomarla y vamos a partirla por la mitad. Cada parte de esta, cada mitad será una coletita. Vamos a tomar un marcador y vamos a tratar de dividir esa mitad, partirla en cuatro partes. Vamos a tratar de trazar otra línea partiendo nuestra mitad como en cuatro. Colocamos nuestra cinta de medir y vamos a marcar medio centímetro para cada lado de alguna de las líneas que hemos dibujado. Debajo de esa misma línea voy a marcar un centímetro para cada lado. Ahora voy a tomar mi cinta o mi regla y voy a unir estos dos puntos del que marcamos de un centímetro y del que marcamos medio centímetro por la parte de arriba y voy a unir. De esta forma, así. Ahora voy a tomar mi navaja y voy a quitar una y dos partes. Y a esta parte le vamos a dar la forma de lo que es la coletita. Yo aquí ya tengo una lista. Bueno, de la parte más angostita hacia arriba vamos a medir, hacer dos marcaciones. Una a un centímetro y otra a otro centímetro más arriba. Así de esta manera. Vamos a hacer un corte en la primera marca como en diagonal hacia adentro y ahora en la segunda marca igual hacia adentro como si sacáramos un tajo como en un, como si hiciéramos un corte triangular de esa forma. Y ahora en esta parte de aquí vamos a ir quitando un poquito de esta parte de encima, vamos a ir rebanando poco a poquito y quitando todas, todas estas esquinas para darle una forma un poco más redondeada y más finita. Ya que hemos redondeado un poco todo esto vamos a darle una ligera lijadita tratando de redondear muy bien todo esto. Como vieron, dije muy rápido porque es una pieza bastante pequeñita y es muy fácil ya al hacer los cortes como les dije, la verdad es muy sencillo, ya nada más simplemente ustedes lijan y van a darle exactamente la forma pues que ustedes quieren. Vamos ahora enseguida a termoformar esta pieza en color blanco. Voy a colocar mi pieza sobre una basecita, un botecito de pintura o algo que tengas a la mano. Voy a calentar mi foamy. Voy a tomar un lápiz o un pincel y aquí donde hicimos el cortecito de la parte de enfrente voy a asumir aquí, pues para que quede la forma de lo que es la coletita como la punta de abajo que se levanta. Voy a sostener un poquito ahí. Si no se queda el foamy ahí ahorita le vamos a colocar un pedazo, un poquito de silicón caliente para que quede pegado y pues se mete la forma que le dimos a la coletita. O a la chonguita o no se como le llamen ustedes al cabello así. Bueno, ahora voy a pegar con silicón caliente por todo todo el contorno. Ahora voy a destapar la parte de aquí que les decía, lo que hice con el pincel y pueden colocarle aquí un poquito de silicón caliente para que quede la forma como queremos. Y terminamos y terminamos de pegar toda nuestra pieza. Voy a volver a utilizar el pincel para pegar ahí. O también como ven pues yo estoy pasando mi dedo pues para que quede pegado. Y con el calor del silicón caliente pues también estamos amoldando un poco esta parte de aquí. Listo. Ahora voy a quitar con mis tijeras todos esos excesos por la parte de abajo. Y me quedará así de la siguiente forma. Ahora voy a tomar un pedacito de foamy blanco. Y quiero que notes que por ejemplo en esta solamente le puse un pedacito y en esta parte no tapé porque quiero quitar un poco de lo que es la parte del unicel para que al momento de colocarla cubra perfectamente esta parte y no quede levantada. ¿Ya vieron como se ve? Entonces voy a hacer eso. Voy a utilizar solamente un poquito. Voy a colocarla con pegamento instantáneo. Como a una cuarta parte de la coletita pero con la parte de abajo. Solamente voy a colocar el pegamento instantáneo por el foamy chicas. No encima del unicel porque si no. Saben que el pegamento instantáneo se come o corroe el unicel. Entonces pego ahí. De esa forma y voy a quitar el exceso por el contorno. Tratando que me quede lo más parejito posible. Que no se vea mucho eso. Todo el sobrante. Y me quedará de esta forma. Voy a tomar la plancha. Y vamos a tratar que esta parte se vea mucho mejor. Vamos a pasar toda la orillita que acabamos de pegar sobre la plancha. Y vamos a suavizar con nuestros dedos. Y a seguir dándole forma a esta parte. Como levantándola. Como para que quede así hacia arriba. Va a quedar así. Entonces esta partecita queremos que quede un poco más como levantadita así. Antes de sacarle un poco de unicel a esta parte. Voy a hacerle la textura a la coletita. Comenzando a hacer líneas. Primero por la parte de en medio. Y voy a llevarme todo, todas esas líneas hasta la parte de abajo. Haciéndole pues esa textura que hicimos con el otro cabello. ¡Gracias! 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 Y chicas pues me queda de la siguiente forma. Aquí yo ya tengo la otra lista. Como ven ya están listas las dos. Ya nada más para pegarse a la cabecita. Y para darle sus detalles de pintura. Ahora bien. Quiero mostrarles que aquí yo ya tengo un poquito avanzada la cabeza. Digamos que pinté un ojo. Y toda la parte del cabello del lado derecho. Y también de igual forma le di pintura a media parte de mi cuerpo. Un zapato, un poquito a la falda, un poquito a la blusa. Y quería nada más terminar en este video una tercera parte y terminar todo. Pero todavía nos hace falta bastantes detalles chicas. Y veo que en los comentarios ya me están preguntando por la tercera parte. Y tuve un pequeño retraso por cosas personales. Chicas saben que siempre uno planea y salen otras cosas que uno no espera. No es excusa porque ya les había dicho que les iba a poner una tercera parte y ya. Pero debido a esto no creo terminarles el video. Ya quiero comenzar a editarlo para subirlos. Y comiencen ustedes con la cabecita. Y así en lo que ustedes avanzan y terminan su cabeza. Espero yo ya tener la parte donde detallamos toda la pintura. Y ponemos todos los otros detalles en la cabecita de nuestra muñeca. Y la terminamos de formar con sus brazos y pegamos su cabeza. Entonces chicas. No se pierdan la siguiente parte. Espero que hasta aquí el tutorial les haya gustado. O quería mostrarles antes de despedirnos. Como quedarían ya con las dos coletitas nuestra LOL Unicornio. Quiero que la vean. Que se ve bastante bonita. Quedan súper bien. La verdad a mi también. En un principio pensé que no iba a quedar tan bonita. Pero la verdad ya terminada. Ya cuando le demos los detalles de pintura. Creo que quedará súper súper bonita de esta forma. Y será mucho más fácil para ustedes. Que puedan realizarlas con bolitas de unicel. Y bueno chicas. Ahora sí sin más. Me despido. No te pierdas ya la terminación de nuestra focucha. Para un próximo video. Si todavía no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. A que actives la campanita de las notificaciones. No olvides compartir en tus redes sociales. Regalarme un like. Y sobre todo. Déjame tus comentarios. Bueno nos vemos. Chicas. Cuídense y pórtense bien. Hasta un próximo video. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.